Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura planteé, hoy de mi alma estarás despedido No volveré, pero juro por Dios